Y vamos a otro asunto. El fútbol femenino gana fuerza en todo el mundo. Este fin de semana, por ejemplo, se marcó en España el récord absoluto de asistencia a un partido de fútbol femenino en el duelo de Liga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y en América Latina, concretamente en Colombia, hace unas semanas las jugadoras lograron reflotar la Liga Femenina de Fútbol después de que se anunciara su cancelación por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, la Di Mayor. Un gran triunfo, sin duda, para las futbolistas y además tenemos en cuenta que un equipo de esa Liga es el actual campeón de la Copa Libertadores Femenina. Y antes del programa hablamos con la futbolista profesional Lacey Santos y le preguntamos qué significa para ella que al final vaya a haber Liga Femenina en Colombia. Bueno, para mí es un alivio. Para todas nosotras como jugadoras es un alivio saber que va a haber Liga Profesional acá en Colombia. Que nos van a dar el lugar que merecemos. Que era absurdo que hicieran un torneo profesional y que diéramos un paso tan retrógrada en nuestro país diciendo que querían eliminar la Liga Profesional de Colombia en vez de seguirla y en vez de seguir trabajando en proa a ella. Con el precario apoyo al fútbol femenino, ¿cómo ves a Colombia aspirando a ser sede del Mundial de Fútbol Femenino de 2023? Bueno, es una aspiración que tiene el país y un reto que tiene el país para poder lograr ese objetivo. Para nosotras como jugadoras sería un sueño cumplido y para el país un sueño que tener un Mundial acá en nuestro país sería de gran agrado y nos ayudaría no solo a nosotras como país, sino también al progreso del fútbol femenino. Yo creo que es una labor que debemos hacer todos, no solo las entidades correspondientes, sino toda la comunidad y todo el país. Y considero que es posible poder conseguir ese tan anhelado privilegio. ¿Crees que como mujer colombiana futbolista algún día podrás vivir del fútbol profesional femenino? Creo, creo en que en algún momento vamos a, nosotras las futbolistas vamos a poder vivir tranquilas, vamos a poder vivir cómodas y del fútbol femenino y dedicarnos solo a jugar este deporte. Y yo pienso que el fútbol femenino a nivel mundial ha evolucionado bastante y cada vez crece a pasos agigantados, así que yo no veo tan, tan, no veo tan difícil el tema en que nosotras las futbolistas vivamos del fútbol.